¿Qué papel tienen para ti los estudiantes en este proceso? Los estudiantes, hay que tener en cuenta que el objeto fundamental de nuestro trabajo es el estudiantado. Sin el estudiantado no existiría la universidad. Tienen que tener un papel más activo. El propio proceso de aprendizaje que establece el Espacio Europeo de Educación Superior hace que en la dinámica de aprendizaje hayan pasado de tener un papel más pasivo a tener un papel activo. Y un papel que debe de hacer que nos establezca siempre un feedback entre el profesor al estudiantado y el personal de Administración y Servicios. Nosotros debemos de ir cambiando determinadas actuaciones en función de lo que somos capaces de generar en el estudiantado y aprender. El proceso de aprendizaje es un proceso mixto. No solo se transmite conocimiento y se genera conocimiento que transmitimos el profesor al estudiantado, sino que el estudiantado en sus propias capacidades también nos va transmitiendo a nosotros un conocimiento que nos permite cambiar. Y aparte de eso requiere una gestión ágil, unos servicios que permitan un desarrollo de un bienestar adecuado y ahí evidentemente la integración con el personal de Administración y Servicios es fundamental.